Parece un repartidor, pero... Si no tienes nada nuevo, que hay una cara como los de leñecos. Yo tengo cara para uno y nariz para dos. Cuando me cuelgan los mocos son dos yoyos. Estornudo y me la clavo, la muerte del loro. En la ducha, bajo este toldo, puedo fumarme un malboro. Muestra respeto cuando hables de su nariz. En el país de las narices mediocres, esta es la emperatriz. Muestra respeto cuando hables de su porra. Si no tienes nada nuevo que añadir, las palabras ahorra. En este rellano puedo apoyarme en cubata. A Rosy de palma puedo llamarle chata. Cuando hago rimas, la nariz de tirano parece. Esta preciosa irata, el nombre de Tocha merece. Cuando bebo vino, siempre rompo la copa. Porque llevo yo en la cara los picos de Europa. Estás pensando un nuevo chiste que sea bueno. Pues soy el cuervo Rockefeller. No me vengas con el verso no muy sobado. El verso típico del hombre, una nariz pegado. La nariz no es lo único que he pegado llevo. ¿Sabes qué es? Exacto, la bolsa de los huevos. Muestra respeto cuando hables de su picaporte. Soy el rey de las narices. Soy el rey de las narices. Vosotros, chatos, sois mi corte. Nunca probé la coca. Nadie me invitó a una raya. Con un snif me acabo todo lo que haya, todo lo que haya. Y un billete no me sirve, entonces qué adivina. Para snifar yo uso el rulo del papel de cocina. ¿Está bien así? ¿Queréis un poquito más? Y es una hernia de carne en mitad de mi cara. Un espigón que en dos partes mi ceto separa. Llega a los sitios media hora antes que yo cuando hago el muerto en el mar. ¿A quién grita tiburón? Cuando voy al otorrino avisa a su esposa. No me esperes para cenar, ya picaré alguna cosa. Es el gancho de una balanza romana. Paso contrabando dentro de ella por la aduana. Y se puede ver desde el espacio como la gran muralla. Si te estornudo encima sabrás que es la metralla. Y me dicen haz de rinoplastias con lo que cobras. Y el alcalde me niega el permiso de obras en mi tabique. Puedes jugar al gol en mi tabique. Puedes marcar un gol en mi tabique. Puedes hacer un nido en mi tabique. Me cabe hundido en mi tabique. Tap, 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 vique, vique. Tap, 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 vique. Tap, 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 vique. Tap, 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 tap. ¡Gracias!